¡Suscríbete al canal! ¿Te hablarán que ya se nos olvidó que hoy es día del burócrata? Por supuesto que está pendiente. Nuestra empresa siempre está pendiente de estos días y de estos acontecimientos. Y siempre nos preguntamos, ¿qué es un burócrata? Y entonces hoy te puedo decir que el burócrata es la persona que se encarga de hacerte fácil el trabajo que tú realizas para el servicio de los ciudadanos. ¡Qué bonita definición, ¿verdad? ¿Y cuánta dista de un hecho? Bueno, solo dista como de aquí al cielo. Y da y vuelta y de regreso a lo mejor tenemos algunas dudas. Burócrata siempre tiene en la mente el ciudadano que se trata de gente floja, de gente que quiere robar. Siempre pretende encontrar en este burócrata a personas que no cumplen con su trabajo. Y todos nos sentimos saludidos porque mal que bien el ciudadano te ve a ti como un burócrata y nunca te ve como un académico. Ah, pero sí te ve como un grillo, como un despedazador de las instancias gubernamentales. Pero ¿por qué todas las cosas negativas se afloran en el burócrata? Ah, porque el burócrata no se encarga de los tratos directivos, ni de las trascendencias en la toma de decisión, ni del presupuesto, ni tampoco de la asignación de obras. Eso lo hacen los iluminados, esos seres sobresalientes de esa mentalidad privilegiada que tiene designado el señor gobernador en el gobierno del estado y el señor presidente municipal. ¿Y ustedes por qué les digo iluminados? Ah, porque ustedes no tienen esa capacidad de humildad para saber reconocer que el que verdaderamente trabaja es el burócrata. Es ese trabajador que todos los días le dice, era para ayer, lo tienes que terminar porque lo tengo que presentar al gobernador. ¿Y acaso se sientan a trabajarlo con él? Claro que no. Por eso esos 300, 500 o 1,000 pesos que les dan es demasiado poco en comparativo a lo que es tu esfuerzo personal. Llegas a tu casa a convivir de manera sana con tu familia y llega el mensaje de WhatsApp, urge tal oficio para tal área, pero si me acaba yo de quitar, pues tienes que regresar. No pasa nada. Y el chofer, el chofer de la camioneta blindada, eso lo tiene el iluminado, no lo tienes tú, pueblo de Dios. Así que vamos a diferenciar perfectamente bien cuál es el burócrata y cuál es el iluminado. Hoy, mañana y siempre hemos de reconocer el alto valor trascendental que tiene la persona que ayuda y colabora para poder hacer que tu trabajo pueda funcionar y pueda funcionar para que el plan de desarrollo estatal y municipal llegue en aboga. Tu trabajo es indudablemente importante. Yo te lo reconozco y te lo hago patente desde esta tu empresa. Pero, ¿cuándo vamos a escuchar que el burócrata ha sido desde el servicio civil de carrera? Ay, perdón, el servicio civil de carrera no existe. No se les anden creyendo que ahí está, está apuntado y todavía tan obsoleto que es el servicio civil de carrera que ni siquiera hay que mencionarlo porque te quemas de falta de ignorancia. Fíjense ustedes que sería buena la idea que le den una revisada a este acuerdo y verán que todavía dice que el servicio civil de carrera se maneja dentro de los tres niveles de gobierno al unísono. Imagínate el atrevimiento cuando tenemos sindicatos individuales por cada dependencia. El servicio civil de carrera es el lugar adecuado, idóneo y mejor para hacer que tu trabajo tenga eficiencia y tenga eficacia. La pregunta que viene al cabo es, ¿cuándo los señores iluminados van a poder reconocer que el trabajo del burócrata colabore y contribuye? Jamás. Te dicen, ¿no te gusta? Está muy ancha la puerta. Y si no te vas, te retiran. Entonces, los años de antigüedad no sirven para nada. El trabajo sindical tampoco. Ah, pero no siempre sucede así. Por ejemplo, en el colegio de bachilleros, donde yo soy tristemente recordado, cuando yo estuve en esos conflictos con una nefasta y asquerosa persona, ella pretendía quitarme mis horas. Yo le dije, ¿qué te las vendo? ¿Por qué la vas a querer tener gratis? Pues a cambio de qué. Y entonces, como no le gustó, me estuve hostigando. Ah, pero yo también me encargué de hostigarla. Porque, ¿sabes qué? Tanto mata la pata como el que le jala la pata. No se olviden de los dichos. Entonces, hoy tenemos que darnos a la tarea de responsabilizarnos en otro trabajo burócrata. Porque a lo mejor el iluminado está esperando que tú le trabajes arduamente, con una fidelidad institucional, y se les olvida que tú lo único que haces es trabajar arduamente por tu sueldo pequeño. Porque ya no quieren que yo le diga sueldito, quieren que yo le diga sueldo pequeño. O sea, tu miserable sueldo. ¿Por qué? Pues porque nunca ha habido un reconocimiento en el servicio civil para que lo que tú sepas, lo hagas. Ah, y luego te dicen, oiga, oiga, disculpe, al que le habla le tiene que decir fulano, sutano, vengano y perengano, porque me costó a mí el estudio, no a usted, aquí solo soy para usted o el oiga. Pero se le olvida que por esta parte no es el oiga. Entonces, yo a Are le dije, ah, sí, claro que sí, fulana de tal. Y entonces el abanicanucas y el cargamaletas me dice, no le puedes hablar así a la señora directora general. Ay, ¿por qué? Ya cambió de nombre. Simplemente el cinismo del que nosotros le estamos hablando se tiene que hacer norma de vida. Hace unos días una gran dama, gran dama que estudió, ahora es licenciada en Derecho Burocrático, y saben cuándo, se fue de vacaciones y cuando regresa, el lugar ya está ocupado por una amiga más. Sí, le podemos decir, querida, no, sería ofensivo para la persona, porque ustedes son muy audaces. Enseguida averiguan de quién estoy hablando. Por eso solo lo insinúo. ¿Y saben qué pasó? Le quitaron su compensación. Y ella dice, bueno, me queda un año de trabajo, me voy a dar ahí a mi jubilación y me voy a mi casa. Y se acabó el problema. ¿Y sabes cuántos años ha trabajado? Más de 27 años. Ese es el día del burócrata que estamos celebrando, en donde se les da el día. Ajá, pero vas a las dependencias y verás cuántos empleados hay, porque le dicen, bueno, eso es para los sindicalizados. ¿Y los otros? Ah, no, los otros tienen que venir a trabajar porque no son burócratas. ¿Y qué son? ¿Cómo se les llama? Son iluminados, esos sabios, y todo lo demás, hasta el intendente es burócrata y se les da el día. ¿Y sabes qué? Hay que reflexionar en conciencia de este día especial, que si te van a dar el dinero, bienvenido. Si te van a dar el día, tómalo. Pero hay que tomar en cuenta que el replanteamiento del día del burócrata se tiene que tomar en acuerdo. ¿Por qué? Porque las personas ya basta de que te vean la cara y tú solo sonrías. Aunque, claro, una sonrisa borra una tristeza y una sonrisa siempre te hace más feliz. Así que, feliz día al burócrata. Yo, desde esta su empresa, Pulso Súbrico Badonga Medios, le mandamos cordiales saludos y les deseamos que la gocen, que la pasen bien, que coman pastel y se diviertan como ustedes lo saben hacer, de manera mejor, prioritaria. Son ustedes la verdadera arma del gobierno del estado y del gobierno municipal. Se puede ir el iluminado y el trabajo sigue avanzando. Cuando no haces falta, ahí avanza. Esa es la mejor prueba de que el burócrata sí funciona. El otro, el otro solo está para administrar los recursos y orientarlos a otro lado. ¿Lamentable? Sí. ¿Triste? También. La verdad, por supuesto, la verdad nos hace libres. Ya lo dijo el gran profeta de Nazaret. ¿Tú lo quieres creer? Convéncete. Oh, saludos, burócrata. Saludos, iluminado. Espero que no me mandes maldiciones. Por favor, recuerda que se dice la verdad y la verdad te hace libre. Me despido como siempre, deseándoles buena vibra en este día del burócrata. Y a todos ustedes les exhorto para que defiendan sus derechos. Recuerda que el valiente avanza hasta donde el cobarde permite. ¿Tú qué eres? Saludos, armoniosos saludos y una buena vibra. Adiós. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur. Coadonga Medios para Pulso Sur. Camisca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.